Bueno querido público de Concepción, estamos abriendo una nueva entrevista. En este momento nos encontramos con una leyenda del boxeo aquí en nuestro país. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Don Martín Vargas. Don Martín Vargas, un gusto conocerlo personalmente, pega muy fuerte. ¿Qué parte principalmente golpea aquí en la India? La parte débil, el estómago y el hígado, los golpes blandos, cuando ya buscan la parte blanda. Ahí es donde se caen el 99,5% de los boxeadores. Pero yo no tenía necesidad de buscar la parte blanda porque donde yo pegaba caían. Yo soy el noqueador más grande de la historia del boxeo en el mundo. Pero nunca me han reconocido a mí como el noqueador más grande. No importa, yo me sigo en mi deporte, sigo luchando para que no muera este deporte. Ustedes saben, mire, con cuánta gente hay que viene, que le gusta el boxeo y disfruta el boxeo. Porque es un deporte muy entretenido. ¿Y cómo usted ha sentido el reconocimiento que últimamente le han hecho aquí en nuestro país? No, bueno, por lo de la miniserie. Esa es pura mentira. Aquí vende... ¿La miniserie de Médica dice usted? Sí, claro. ¿Uno pone mentira en la serie? No, yo jamás en mi vida dormí de abajo un ritmo, primero que nada. Pero, como dijo, la mentira se vende. Yo creo que el programa fue muy lindo, se vieron cosas que realmente me pasaron a mí en el cuadriláteo, con Guchique. Nadie me creyó que a mí me habían drogado. Gracias a Dios, en la miniserie se ve que yo no era el hombre que estaba peleando, porque yo soy un hombre muy fuerte, tengo un corazón de acero. Pero lamentablemente nadie me creyó, después de 30 años, en el 2010, el periodismo chileno que fue conmigo a Japón, empieza a hablar lo que yo siempre dije. No, no, porque tú no viste lo que yo vi sobre todo el periodismo santiaguino. Y yo lo tengo guardadito en una caja en fondo. Dicen que usted es zurdo natural, pero hace los jazz con la izquierda y pega con la derecha. No, no, pego más con la izquierda que con la derecha. Pero dicen que golpea con las dos manos. Con las dos manos, pero más fuerte que con la mano izquierda. Yo soy zurdo en esto, para patear, para comer. ¿Y por qué no jazz lo hace con la izquierda? Porque me invirtieron la guardia, porque yo tengo pies planos. Entonces me caía mucho, muy rápido en las confrontaciones. Cuando me tocaba me caía solo. Entonces me pusieron a este lado y que le di buen resultado al entrenador de un segundo barriento de Osorno, que me invirtió. Y me dieron buenos resultados. A los 16 años yo era campeón de Chile. Pero un luchador, un boxeador como usted, con esas características, ¿qué faltó para que llegara a ser campeón mundial? A ver, tuve la mala suerte, la mala suerte de haber salido en el tiempo que estaban los dos más grandes campeones del mundo. Miguel Canto y Betulio González. Lamentablemente, me tocaron los dos. Antes habían dos asociaciones, consejo y asociaciones. Yo fui número uno en las dos asociaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas hay? Como 18. Imagínate si yo habría salido yo ahora. ¿En cuántas asociaciones ser campeón del mundo? En todas. Lamentablemente antes habían dos nomás, consejo y asociaciones. Y luché por ser campeón del mundo, pero lamentablemente me encontré con los dos moscas más grandes de la historia del boxeo en el mundo. Era muy bueno. ¿Usted recuerda un episodio años atrás, en 1975, cuando le tocó pelear el título sudamericano con Gonzalo Cruz? Tengo entendido. ¿Fue el nocao más rápido del editor? No, tengo. ¿Fue de 20 segundos? No, 17 segundos. ¿17 segundos? El 20 de diciembre del año 1975. Porque la gente crea, para que me vea, no tengo ningún papel en la mano. Tengo una memoria extraordinaria. Gané por nocao los 17 segundos. La de Puerto Ara con Miguel Torres, me la dieron por nocao los 10 segundos. Me va a saludar y yo le pego. Cayó y se terminó la pelea a los 10 segundos. Imagínate los nocaos que tengo yo. Entonces, la gente es linda cuando me reconoce lo que yo hice. Que me saluda, me respeta. Porque realmente soy un hombre muy respetuoso. Yo a nadie le falto el respeto. Siempre he estado con la gente, cariñosamente hablando, conversando. Con mucho respeto. ¿Usted piensa que el boxeo nacional está creciendo? Bueno, sí. Ahora en estos momentos se está nuevamente, se está integrando otra vez a todas las líneas deportivas de Chile. Está entrando otra vez en onda de poder lograr clasificar a los mejores que hay en Chile para pelear un título del mundo. Usted como profesor de boxeo, ¿cuál es el consejo que más le da a sus alumnos? Primero que nada, que estudien. Yo, siglo y cuarto medio, no dejo entrenar a nadie en mi escuela. Yo tengo psicólogos deportivos, preparadores físicos, abogados. Tengo tres doctores, tres doctores titulados trabajando conmigo en mi escuela. Entonces, eso a mí me levanta mucho el ego porque ellos hacen caso a lo que uno le dice. Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Eso es lo mejor que puede pasarle a un niño que no tiene ningún interés realmente de estudiar, hacer algo. Ellos tienen que estudiar primero para que estén conmigo. Bueno, don Martín Vargas, para mí hace un gusto conocerlo personalmente y desearle todo el éxito para más adelante, como usted está continuando en este momento. ¿Cuáles serían las últimas palabras para la gente que está ahí detrás de la pantalla? Bueno, para usted, amigos míos, si su hijo, yo siempre lo he dicho, yo prefiero tener un hijo deportista antes que un drogadicto, un alcohólico, un maleante, una pinganilla, como le hablo yo. Deje lo que haga deporte a mi hija, a toda la familia. Deje lo que los hijos suyos hagan deporte y el deporte le va a evitar muchas cosas que después a la larga se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Pero justamente tengo entendido que su padre al principio no quería que usted fuera boxeador. Bueno, sí, la verdad, las cosas. Pero yo escondío peleas de golpes. ¿Escondío de golpes? Pero después de llevar cuenta, cuando me iba a pelear, mi mujer, bueno, tení que cuidarte, respetar las reglas del boxeo. Y llegué, en serio, yo siempre lo he dicho, hay pocos deportistas que han llegado donde yo llegué. Bueno, nos despedimos con el gran Martín Vargas, pega, Martín, pega. Y nos volvemos a encontrar hasta una próxima entrevista, obviamente, con más noteros y patentes. Que estén muy bien. Chau, chau, chau.